Visitando a mi tierra bella Visitando a mi tierra bella Con los días yo me encontré Y a mirar una gran doncella Estaciado ya me quedé Se cantaba de la hija bella Estas notas te dejaré Don Simán, el padre de ella Más orgulloso no puede estar Pues existencia es una estrella Que ella ilumina todo su hogar Más orgulloso no puede estar Cuando va, se mueraré Va a ser mujer bonita Más orgulloso no puede estar Pues existencia te diré Surge entre las cristalitas Más orgulloso no puede estar Para que pueda bailar Cuando incendia que bonita